La Universidad Autónoma de Chiapas se convirtió en la anfitriona de la Exposciencia Chiapas 2019 en su fase estatal. A nivel nacional, el evento cumple 15 años consecutivos de organizarse con la finalidad de impulsar el talento y las vocaciones científicas y tecnológicas entre niños, niñas y jóvenes de todo el país. Exposciencia realmente lo que requiere, como le decía, es que ellos desarrollen diferentes proyectos que sean de impacto nacional, que sean de impacto sustentable, desarrollo sustentable, que beneficien a la sociedad, al medio ambiente. Entonces, lo que veremos el día de hoy son diferentes proyectos que van encaminados no solo a cuestiones tecnológicas, sino también a cuestiones artesanales, de medio ambiente, y entonces está enfocado específicamente en este tipo de actividades. Para alcanzar los objetivos se cuenta con el apoyo de la comunidad científica y tecnológica del país. Son investigadores que forman parte del Movimiento Internacional del Recreo Científico y Tecnológico y del Centro de Investigación Multidisciplinaria de Chiapas. La idea es que los proyectos que se presenten tengan un seguimiento. Muchos de los proyectos que se han presentado en este tipo de eventos ya han logrado, por ejemplo, hacer una patente, otros han logrado realizar una microempresa, otros a través de su proyecto encuentran una beca para estudiar en alguna universidad, ya sea nacional o en el extranjero. Entonces, la idea es que el proyecto los pueda ayudar a impulsar a su carrera, ya sea en la investigación o en otra área que ellos gusten. Un comité de evaluación se entrevista con los equipos participantes para seleccionar a los ganadores que representarán a Chiapas en la Expo Ciencias a nivel nacional. Este evento forma parte de un engranaje a nivel mundial, tenemos una Expo Ciencias en cada estado de la República, en esta ocasión es Chiapas a quien le toca el turno, y de aquí saldrá la delegación chiapaneca que participará en Expo Ciencias Nacional este año, que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, y de ahí a las siguientes etapas internacionales. Las actividades se realizan en los pasillos del Auditorio de los Constituyentes de la UNACH y concluye el 16 de octubre por la tarde. En las imágenes, Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiú, 10 Noticias.